ay que onda raza que onda como chingado andan como chingado andan feliz sábado raza feliz sábado aquí andamos racita watching por eso le digo siempre bueno sembrar cosas buenas es un buen ejemplo raza si usted siembra cosas buenas le va a pasar cosa buena usted en el futuro así que el que siembra cosecha así que guachense guachense mire mire el que siembra cosecha si usted siembra maldad usted cree que va a cosechar cosas buenas que va a cosechar cosas buenas no 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 miren watching watching lo bonito que se mira esto watchen lo bonito raza mire qué bonito es venir usted sembró verdad qué bonito es venir a cosechar y nomás que esto se están chingando qué bonito venir a cosechar raza chulada qué bonito lo bonito como dicen por ahí raza watchen ya me pone mi coquita aquí watchen watchen qué bonito es lo bonito watchen watchen chulada raza chulada miren 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 les voy a enseñar yo siempre como mucho pepino pero pero no vayan a pensar mal ok yo siempre como mucho pepino me gusta el pepino watchen este me lo voy a llevar va a echar raza que siembra cosecha o de cosecha como se llama cosecha o descosecha yo pienso que cosecha yo no como chile pero lo que le gusta el chile aquí hay bastante raza bastante por eso ponganse listos siempre en cosas buenas en su vida para que cosechen para que cosechen cosas buenas ok así que es la san raza pónganse listo déjame seguir mirando seguir mirando a ver qué show chulada raza chulada ahí hay otros pepinos medio medio grandecitos esto me lo voy a llevar mira que hay otro chulada está listo para ir todo tomatillo como le llaman por aquí como le llaman los mexicanos pero pónganse listo raza siempre en cosas buenas en su vida no siempre maldad porque portarse mal no da nada bueno raza no da nada bueno se lo estoy diciendo